Tiene fuego que el sol llegará, y lo quiero cantar, y dejarte mi ofrenda en el de tu alzada. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Mi identificación, sin la que se diga, el sol en mi corazón. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor. Por eso yo cantaré, para entregarte mi voz, mi ofrenda, Señor.